Que ya te cansaste Tranquilo y pensado Ya ya no puedo Hice mucho daño Y antes que te vayas Tan solo yo quiero Que no me regales Tan solo instante Para demostrarte Que a pesar de todo También supe amarte Aunque sigues tarde Y no te merezco Sin pie de morirme Y antes que morirme Tan solo te pido El último beso Una vida entera No es suficiente Para olvidar tus besos Mi amor Que con mil mentiras Que arruiné tu vida Y rompí en pedazos Tendría el corazón Habiendo una herida Que no he intentado Pero ya no puedo Hice mucho daño Y antes que te vayas Tan solo yo quiero Que no me regales Tan solo instante Para demostrarte Que a pesar de todo También supe amarte Aunque sigues tarde Y no te merezco Sin pie de morirme Y antes que morirme Tan solo te pido El último beso Que difícil es aceptar el adiós De alguien que te ama ¡Vamos! 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 Antes que te vaya Dame un beso Sé que soñaré Con tu regreso Antes que te vaya Dame un beso Sé que soñaré Con tu regreso Y te dije que es Louie mi banda De boca pa'l mundo ¡Muchísimas gracias! Hoy me siento muy bien ¡Llama de baile ¡Llama de baile ¡Llama de baile ¡Llama de baile Antonia ¡Llama de baile Mucha de baile Mucha de baile ¡Llama de baile Amor de baile El principio Y te van ¡Llama de baile Mucha de baile ¡Llama de baile upcoming Muriendo de amor, y es por ti mi plena y adorada Yo quisiera que tú me quisieras, y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y mi anhelo es que tú a mí me quieras, para así yo calmar mi dolor Tranquilante que has ido conmigo, hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor ¡Ey! Yo tengo una pena, que pena de dolor Yo tengo una pena, que pena de dolor Solo se me quita con tu dulce amor Solo se me quita que con tu dulce amor Con tu dulce amor, solo se me quita Solo se me quita mami Solo se me quita mami Yo tengo una pena, que pena de dolor Yo tengo una pena, que pena de dolor Yo tengo una pena, que no se me quita Cuando yo no veo a mi muchachita Cuando yo no veo a mi muchachita A mi muchachita cuando yo no veo A mi muchachita cuando yo no veo A mi muchachita cuando yo no veo Gracias!